Mi mamá me dijo cuando era niño que si ella tenía un hijo retrasado mental o gay, prefería que estuviera muerto. Y hoy me adora. Cuando le dije a mis padres que me gustaban los hombres, mi padre me dijo que ya se lo imaginaba. Me pidieron que no estuviera yo diciéndole a todo el mundo quién era. Y véanme, ahora soy la reina de la noche. Cuando fui al bar por primera vez, me sentí parte del universo. Me encontré con el amor, lo perseguí, lo controlé hasta casi asfixiarlo y luego lo liberé. Conozco la prostitución, las drogas, la popularidad y el dinero. Pero también conozco la pobreza, la soledad, la enfermedad y el olvido. Cuando me criticas, me juzgas, me señalas y me criticas, yo solo pienso en lo ignorante que era mi madre cuando decía que prefería haberme muerto antes que tener un hijo como yo. No me queda otra cosa que tenerte compasión, sonreír y esperar a que enfrentes tus miedos. Que si soy gay, homosexual, travesti, transexual, homosexual, lo que tú quieras. En tu pequeño mundo tal vez tenga una etiqueta, ponme el título que tú quieras. Hoy sé que solo tengo una vida y estoy dispuesto a vivirlo en todas sus texturas, en todos sus sabores, en todas sus expresiones. De arriba a abajo de lo liberal y de lo ancho a lo angosto. Pero sobre todo, enfrentar mi miedo para hacer lo que sea y hacer lo que yo quiera con mi vida.